El Grupo AIQUE ha presentado este lunes una serie de encuentros para la ciudadanía que comenzarán este viernes 15 de octubre en el Centro Joven de Guadalajara, en el que se hablarán de residencias artísticas y gestión cultural. Estos AIQUE encuentros serán espacios abiertos para la participación ciudadana, dirigido por especialistas sobre el tema para ampliar el conocimiento. Vamos a hablar de urbanismo, de patrimonio, de participación, de juventud, de movilidad, de medio ambiente, de gestión de los servicios públicos, de todos esos temas que a este grupo municipal hay que nos interesan y que creemos además que tienen interés para esta ciudad y en los que hay que profundizar. En referencia al Plan de Cultura, Susana Martínez ha comentado que sigue sin presentarse a pesar de estar a mitad de legislatura. Bueno, pues hay que empezar a hacer otras políticas culturales que no sean solo la programación, sino que incidan en infraestructuras, en recursos y sobre todo que ofrezcan una cultura más participativa, más horizontal, más multidisciplinar y donde se generen estructuras culturales. La intención principal de AIQUE, tal y como ha comentado el portavoz en el Ayuntamiento, Jorge Riendas, es darle al Fuerte de Guadalajara un valor cultural de cine, arte y libros, entre otras cosas, donde residan artistas y consiga un alcance mayor.